Un pescador era el que daba la voz de alarma sobre las 11 en punto de la mañana. Alguna persona que se encontraba pescando en la orilla del río había visto lo que parecía un cuerpo de una persona. Bueno, nos hemos desplazado aquí con una dotación de bomberos, hemos echado la barca al río y hemos ido hasta el otro lado del río, que es donde estaba el cuerpo flotando, y efectivamente era una persona. Y pues nada, la intervención ha sido cinco minutos porque ha sido echar la barca, llegar hasta allí y rescatarle hasta la orilla, donde se han hecho cargo del cuerpo los compañeros de la Policía Nacional. Según el ayuntamiento, el hombre ha sido encontrado con un mono de trabajo y el rescate se ha efectuado sin problemas. Sí, porque el problema era que estaba muy cerca de la presa y podía saltar la presa, y entonces eso podía complicar el rescate, por eso se ha hecho bastante rápido. Se ha metido la barca al río, se la ha cogido antes de que saltase la presa, porque iba camino de la presa, y ya te digo, han sido cinco minutos. Desde el ayuntamiento de Toledo se ha informado que este hombre era natural de Albacete y que se ha encontrado a la altura de los Molinos de Daicán a las 11 en punto de la mañana de este viernes. El hombre llevaba documentación, por lo que se ha podido saber además que era usuario de la Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Enfermedad Mental, AFAEM Despertar. El fallecido residía en las viviendas tuteladas con las que esta asociación cuenta en Camarena, una localidad toledana que se encuentra consternada tras el suceso. El fallecido se encontraba en esta casa durante la noche, pero por la mañana subió a un autobús en dirección a Toledo y se desplazó a las cercanías del río Tajo antes de este fatal desenlace. Hasta el lugar también se ha desplazado una uvimóvil con personal sanitario que solo ha podido certificar la muerte.